Nos encontramos en un lugar muy especial y muy conocido por la mayoría de los cujeños. Estoy en el regimiento de infantería de montaña. Hasta ahora un lugar conocido, pero claro, en unos días va a ser el lugar especial para la mayoría de los chicos que están terminando sus estudios secundarios. Más de 4.000 chicos van a estar aquí atrás, viviendo su noche mágica, su cena blanca en los próximos días. Por eso te invitamos a vos, que estás ahí del otro lado, a que nos acompañes, porque juntos vamos a recorrer todos los preparativos de los chicos para su noche mágica. ¡Vamos! Dos promociones. Hay una promoción con un AMBO, camisa, corbata, un perfume regalo a 1.500 pesos. Después tengo otra de 2.500 pesos, donde ya va el traje, la camisa, corbata, zapato, cinto, media, slip y un perfume de regalo, 2.500 pesos. Aparte tenemos financiaciones con tarjetas de crédito, créditos personales, planes reservas. Y aparte, bueno, está toda la línea nueva con los modelos slim, que son los sacos entalladitos, con pantalones achupinados y también, bueno, siempre la línea clásica que siempre se ve. Hay que tener buen físico para eso. Sí, pero tenemos todos los tallos. Un zapato de ahora para la temporada de egresados está en promedio de 850 pesos, más o menos, 800 en algunos casos, que es la gama de los plateados y algunos blancos naturales, que son las que usan las chicas que están preparándose ya para la cena. La tendencia es taco cuadrado, de más presencia, más robusto. Y como todo, es la moda y siempre están ahí al pie del cañón para ver el modelo distinto. Bueno, el zapato de hombre es distinto, ¿no? Porque en el zapato de hombre no se vende de PU o lo que la gente comúnmente lo llama de plástico o sintético, digamos. Pero un zapato de hombre, menos de 900 pesos no sale. 900, 1000, 1100, 1200, depende de la marca. Hay distintas marcas que son reconocidas y acá la zona también es muy marquista, ¿no? Y estamos hablando de 1200 pesos, 1300 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!